¿Qué es la UBA? Y mecanizado más la visita en una bodega. Pensamos que lo que es el cultivo de la UBA, el tratamiento de la UBA para la comercialización, es un reclamo interesante para todos aquellos que no lo han conocido como agentes de Novella, que mayoritariamente de una forma u otra sigue conocido en el sector. La verdad es que ya ha habido demanda a lo largo del año preguntando por este tipo de rutas y desde el Ayuntamiento agradecemos a tanto los productores como los almacenes que se ofrecen para poder mostrar el producto agrícola, digamos que ha sido uno de los pilares fundamentales de Novella. La duración aproximada de la ruta será de 4 horas, de 10 a 2 de la tarde. Las plazas como siempre son limitadas y sí que requiere el vehículo propio para los desplazamientos de un lugar a otro a visitar. Requiere como siempre inscripción previa, donde se tiene que apuntar bien viniendo directamente a la oficina de turismo en la calle mayor número 6, en el centro cultural de Gómez Hortosa, donde está la oficina de turismo, o bien llamando al teléfono 96 560 92 28 o al mail de turismo novella arroba turis info punto net. El precio de hacer la ruta es de 3 euros que va destinado no al Ayuntamiento sino a los guías turísticos que se ofrecen para hacer la visita. Y desde aquí pues animar a todos aquellos que quieran pasar un sábado diferente conociendo un tipo de producción que nos caracteriza a lo que es los novellenses a que vengan y conozcan un poco como es, como se produce, se cultiva esas uvas que al final nos comemos el último día del año, el 39 de diciembre, y a la que a través de cada una de ellas pedimos los deseos para el nuevo año. Gracias.